Bueno, pues vamos a empezar para respetar a todas aquellas personas que son puntuales y han venido aquí a su hora. Vamos a empezar este nuevo evento de Speculative Futures Madrid que nos hace muchísima ilusión porque la verdad que estábamos así un tiempo este año parados para no volver a... queríamos hacer algo diferente. Con respecto al año pasado, el año pasado hablamos mucho de futuro, hablamos mucho de esa introducción al pensamiento de futuro, al diseño de futuro, al diseño especulativo y ahora queríamos entrar en algo más práctico. Queríamos invitar a personas que estuvieran aplicando de alguna manera este pensamiento de futuro y que nos digan desde su primera persona y desde su experiencia práctica cómo lo están haciendo. ¿Qué es The Design Futures Initiative? Es una asociación sin ánimo de lucro que está basada en San Francisco y que empezó con una mentalidad muy de diseño, de juntar a diseñadores para pensar sobre futuro de manera especulativa. Con el paso del tiempo no solo fueron diseñadores sino que se han unido desde científicos, artistas, estrategas, personas de las humanidades y es una comunidad que está creciendo mucho, que es muy diversa tanto culturalmente como de profesiones y lo que estamos intentando explorar en esta comunidad tan diversa es cuáles son esas imágenes de futuro, cuáles son esos futuros deseables y de qué manera podemos acercar todo este pensamiento y toda esta metodología al gran público, hacerlo más accesible y más democrático. Como decía, ya no solo son diseñadores sino que hay muchísimas profesiones en esta comunidad y como veis están creciendo los chapters. Cuando nosotros empezamos en 2018, pues no sé si había cinco en todo el mundo, fuimos de los primeros. Andrea se lo sabe mejor que yo esto. Andrea, díselo. En Europa no, éramos los terceros. Los primeros fueron Londres y Berlín y nosotros fuimos los terceros en 2018 y ahora pues mira, hay más de diez. Creo que hay más de 40 en todo el mundo y en lugares muy diversos. Dentro de la comunidad se hacen dos eventos al año. Ahora con la pandemia se están haciendo de manera digital y solo se está haciendo uno, pero tradicionalmente se hacía una conferencia en Estados Unidos y se hacía otra conferencia en Europa para tener ese punto de encuentro y conocernos más allá de los eventos que se hacen en el chapter, en la comunidad local, pues intentar reunirnos a nivel regional. En este caso, en los primeros años, Estados Unidos y Europa. Y hablando de Europa, pues nosotros en 2019 tuvimos la suerte de ser elegidos como chapter para organizar la conferencia, el Primer Europa en Madrid. Y bueno, consideramos que fue un éxito. Aprendimos muchísimo y lo pasamos muy bien, pero bueno, sin desmerecer que también fue muchísimo trabajo. Ahora mismo en el equipo estamos Andrea y yo. Ha estado nuestra compañera Steph Silva, ha estado Milla, ha estado Rubén. Han estado más personas en el equipo. Ahora mismo estamos solo las dos porque las cargas de trabajo no permiten seguir impulsando el chapter de manera más comprometida, pero siguen siendo parte de nuestra comunidad. Y aquí brevemente, pues algunos hashtags y direcciones de redes por si queréis compartir durante la conversación. Y si tenéis algún tema o alguna propuesta de Calls for Speakers, pues no dudéis en escribirnos a futuresmadrid.gmail.com. Estamos súper receptivas a propuestas. Y sin más, yo le quiero dar paso a Ane, que, bueno, Ane de Tipi junto a Jocelyn de The Time Travel Agency y está Ane Rodríguez aquí también con nosotros de Tipi, perdón. Somos dos y es un poco... Dos Ane, dos Ane. Y nos van a hablar de futuros participativos, que en principio a mí me... Bueno, a mí, Andrea, nos habló de Steph, por cierto, de ella. Nos llamó muchísimo la atención, ¿no? Cómo hacer esta parte de participación ciudadana y acercarlo al pensamiento de futuro o al diseño de futuro. Entonces, sin más, os voy a dar paso a Ane para que os presentéis. Te voy a poner de anfitriona. ¿Alguien tiene el micro abierto y se está escuchando algo? Como de fondo. Podéis abrir el micro en cualquier momento, ¿eh? Pero ahora para escuchar a Ane. Pues nada, the floor is yours. Vale. Muchas gracias, Andrea y Speculative Madrid, por invitarnos a participar. Nos sorprendió mogollón que nos invitaseis, la verdad, porque veíamos como vuestra iniciativa, algo súper global y macro. Y como nosotras trabajamos mogollón en lo local, fue como un honor. Y que estamos súper contentas de estar aquí hablando de nuestras pequeñas prácticas hoy. Bueno, nosotras somos TIPI, somos una cooperativa afintada en Bilbao, que trabaja de manera participativa y siempre decimos que usando nuevas ideas, metodologías y maneras de hacer. Trabajamos principalmente para la administración pública y el ámbito comunitario en proyectos para la transformación social. Es decir, que con nuestro trabajo buscamos de alguna manera generar soluciones que mejoren o transformen nuestra vida cotidiana y también el presente que habitamos de manera colectiva. Trabajamos desde distintas disciplinas y desde 2012 hemos trabajado con organizaciones y grupos de personas muy diversos. Administración pública en general, pero desde universidades hasta gobierno vasco, diputación, ayuntamientos, comunidades más rurales, más pequeñas o grupos de personas más pequeñitas, empresas pequeñitas, cooperativas, etc. Y en todos estos nueve años hemos hecho proyectos como por ejemplo el Cartoqui, que es un proyecto para la transformación de patios escolares, que lo hemos desarrollado en 25 escuelas de la comunidad autónoma del País Vasco, donde son los niños y las niñas quienes imaginan, proponen y acuerdan una propuesta para transformar el patio desde el diseño y las prácticas artísticas y luego nosotras les ayudamos un poco a desarrollar ese proyecto arquitectónico y el proyecto de obra. Dinamizamos todo el proceso participativo y luego también el proyecto de transformación arquitectónica. También trabajamos un montón en el área del urbanismo y del desarrollo comunitario y ahora mismo estamos por ejemplo desarrollando un proyecto de Nordicia, que es un pueblo del Goyerri de Guipúzcoa, donde estamos rediseñando toda la red de parques del municipio. Es una red de parques que va a albergar unos ocho parques diferentes, cada uno con una función, un uso y para todo eso estamos desarrollando un proceso de un año, incluyendo la ciudadanía. Pero también diseñamos servicios de manera participativa y en alguna ocasión también hemos trabajado con Maraca, que está ahí también de público, que está Garasi, y por ejemplo hemos hecho el servicio de atención ciudadana en materia de vivienda del Ayuntamiento de Donosti, sobre todo en clave de adaptarlo a las necesidades de las personas mayores. Pero también el servicio de juventud de otro ayuntamiento, etcétera. También trabajamos en el ámbito cultural, ahora estamos desarrollando un proyecto de mediación participativa en la Alhóndiga, donde estamos inventariando con los públicos y con las personas usuarias de este centro cultural y de creación contemporánea, el rellano de ese espacio cultural, un poco para detectar esos invisibles, cosas que no están normalmente tan visibles en el día a día y ponerlas en valor a través de una exposición colectiva que vamos a co-crear con las participantes de los talleres. Lo que hacemos es un batiburrillo de mogollón de disciplinas. Empezamos trabajando en la participación comunitaria y también con la perspectiva del diseño, porque muchas somos arquitectas o diseñadoras y siempre habíamos trabajado en participación ciudadana, en movimientos sociales y así, pero a medida que hemos ido trabajando nos hemos visto con la necesidad de alimentar esto de otra serie de disciplinas que nos ayudan a ir un poco más allá y generar propuestas más disruptivas y más transformadoras a nivel social. Por lo tanto, hemos ido, sobre todo, introduciendo prácticas artísticas, sobre todo desde que está Anne Rodríguez con nosotras, porque ella es artista, y desde hace un par de años también estamos incluyendo la perspectiva especulativa de los futuros en nuestra manera de hacer. ¿Por qué? Futuros participativos. Para nosotras, los futuros son una herramienta para poder generar nuevas estrategias y manejar la complejidad del presente. Normalmente, en los procesos participativos nos encontramos muchas veces con un muro, porque es muy difícil co-crear alternativas de manera participativa que vayan un poco más allá. No es como cuando una diseñadora o un diseñador coge y tiene la idea feliz y plantea una movida loquísima. Cuando estás trabajando con un montón de personas hay que atender a los deseos de muchas personas, hay que negociar. En toda esa lógica muchas veces se queda como muy descafeinada la propuesta. Entonces, a través de las prácticas artísticas, pero también a través del enfoque de futuros, podemos alimentar esos imaginarios y plantear otra serie de alternativas. Y por eso empezamos a introducir este punto de vista dentro de nuestra manera de hacer. Siempre puesto al servicio de procesos colectivos y de toma de decisiones participativas. Topamos con el diseño especulativo, como casi todo el mundo que trabaja en el arte o en el diseño, de repente ve a Duny y Rabi y dice, guau, qué guay, yo quiero hacer esto, y empezamos a hacer pruebas todas fallidas. Nos salió todo súper mal los primeros años. Intentamos cómo meter, como prácticas más especulativas en nuestros procesos, pero en vez de explorar, lo que intentábamos era siempre resolver. Por lo tanto, realmente no navegábamos en otros posibles. Luego utilizábamos las herramientas, los lenguajes del diseño para especular. Y claro, esto nos limitaba muchísimo. Estábamos todo el rato con fichas, escenarios, tarjetas, y no conseguíamos ir más allá. También dábamos por hecho que la gente que participaba en los procesos iba a estar súper dispuesta a poder imaginar otros posibles, pero nos dimos cuenta de que nos cuesta mogollón a las personas normalmente especular y pensar de otra manera. Y ampliar el marco ese de lo posible, que decimos muchas veces. Eso es. Por lo tanto, decidimos que esto tenía que ser un poquito más serio y pusimos en marcha una investigación que se llama Topiak, donde estamos desde hace un par de años viendo a qué hay que atender o cuáles son las cuestiones clave a las que hay que atender cuando se trabaja de manera participativa en clave de futuros. Cuando imaginamos futuros con la gente y queremos hacerlo de manera participativa, a qué hay que atender. Para ello, hemos investigado un montón de teorías y prácticas, hemos estudiado un montón cosas que desconocíamos, como los estudios de futuro, que para vosotras, la mayoría de las que estáis aquí en el público, pues era algo súper familiar, o la posnormalidad, el diseño especulativo. De ahí también hemos creado un grupo de expertas que nos están ayudando en todo este camino, como son Elisabeth Rosselló, que ya es prospectivista y trabaja en estrategia, pero también Isi Arzorita, que es experta en educación y en mediación artística, o Arrate Hidalgo, que ella se dedica a la ciencia ficción, es editora, ella trabaja en borradores de futuro, o Clary Moreno, que es artista y trabaja también con la palabra y con la performance. De ahí hemos planteado, junto con estas personas, una serie de hipótesis y hemos estado haciendo pruebas en distintos procesos a lo largo de estos dos años que nos han llevado a concluir con cinco conclusiones, cinco pautas, que es lo que nosotras, desde nuestra manera de hacer y entender la participación, creemos que es a lo que hay que atender cuando imaginamos futuros con otras personas y lo hacemos de manera participativa. Para imaginar futuros, esto es lo que solemos hacer nosotras, cuando trabajamos en grupos de personas. Primero, entender que el futuro no existe y no se puede predecir, esto resultará familiar porque es una ley de Deitor. La segunda pauta sería evitar las dicotomías y abrazar la complejidad. La tercera, entender que el futuro no es universal, que es súper plural dependiendo de las personas con las que trabajamos y esa diversidad es algo positivo y es un arma con la que tenemos que trabajar. La cuarta, pensar en la vida cotidiana de los futuros, cuando trabajamos de manera participativa, clave. Y la quinta, trabajar desde lo incómodo a nivel intelectual y corporal. O sea, generar contextos de co-creación que sean un poquito incómodos y que nos pongan en otros lugares fuera de nuestra zona de confort. Ahora vamos a pasar un poco, no sé cómo vamos de tiempo, vamos bien. Nos gustaría como explicaros un poco este enfoque, pero la verdad es que en 20 minutos que vamos a estar hablando no podemos profundizar en las herramientas de participación concretas. Vamos a hablar más del enfoque con algunos ejemplos de cosas que hemos hecho. Pero sí que queremos como animaros a que vengáis al taller de la semana que viene porque ahí sí que vamos a tener más tiempo para poder experimentar con herramientas concretas, etc. Y hoy simplemente es como hablar más de lo que nosotros consideramos que es el enfoque. Muchos de estas pautas pueden ser comunes a cualquier práctica que tenga que ver con futuros. O sea, no son solamente necesarias a la hora de trabajar de manera participativa, pero sí que es verdad que cuando trabajamos de manera participativa tienen que estar presentes desde nuestro punto de vista sí o sí. Y ahora vamos a explicar un poco por qué. La idea inicial es la de que el futuro no existe y por tanto no se puede predecir. ¿Y por qué decimos esto? Normalmente en los procesos participativos nos juntamos para poder como acordar algo, construirlo o solucionar alguna cosa. O sea, vamos ahí a solucionar algo, acordar algo y hacer algo. Esto hace que la mentalidad con la que nos enfrentamos a esas sesiones, a esos procesos, normalmente es una mentalidad muy solucionadora. Y esto es algo que hay que como intentar neutralizar o de alguna manera como sacudir para que no colonice todo el proceso. Porque si no, normalmente ya estamos como unas pautas para empezar a imaginar y la gente ya está como intentando solventar los problemas que se están dando en ese futuro, antes de explorarlos. Por lo tanto, para nosotras el potencial de trabajar de manera participativa, o sea, de manera especulativa en los procesos de participación ciudadana suele ser que esto nos ayuda a explorar preguntas en el lugar de las respuestas. Por lo tanto, eso es algo como que tenemos que tener presente. Sí, en este sentido, en esto que comentaba Anelo, de generar preguntas y no tanto respuestas, una herramienta que solemos utilizar mucho y que hemos utilizado en varios procesos es el tarot, que nos ayuda mucho en esto que comentábamos de sacudir y de tratar de desatascarnos en estos momentos de atasco en procesos de participación. Nos ayuda a generar preguntas y sobre todo a abrir el foco y a generar nuevas líneas de debate en torno a una problemática concreta. Y la tirada de cartas de tarot es algo que solemos hacer bastante y nos ayuda mucho para este objetivo. La segunda de las ideas que quería mostrar aquí es la de dicotomía versus complejidad. ¿Por qué decimos esto? Normalmente, en los procesos participativos, la gente va porque quiere defender sus ideas, tiene unos deseos que quiere que se trasladen en una decisión colectiva o tiene unos miedos y quiere evitar que algo ocurra también. Suele ser tampoco la actitud con la que muchas veces nos plantamos en un proceso colectivo. Esto nos hace que cuando introducimos la perspectiva de lo especulativo en estos marcos, pues la gente solemos tender a imaginar tanto distopías como utopías, pero solemos hacer como muchas veces tenemos esa tendencia a generar esos futuros a medida de nuestros deseos y nuestros miedos. Bien hacemos una carta a los reyes magos pensando que todo va a ser maravilloso o estamos como súper preocupados por un tema y somos súper catastróficas. Entonces, esto normalmente hay que intentar evitarlo, ¿no? Y es muy importante atender a que eso normalmente ocurre en los procesos colectivos. Nosotras por eso solemos trabajar con la idea de los futuros imperfectos, de plantear que el futuro, por mucho que sea deseable, siempre va a estar un poco roto y va a tener que tener contradicciones porque si no hacemos ese ejercicio de complejizarlo o de imaginar como que a pesar de que sea un futuro deseable puede haber cosas que no están funcionando bien y tenemos que atender a esas, pues probablemente no nos sirva de nada esa exploración porque lleguemos al mismo punto de partida en el que estábamos, ¿no? Una vez hayamos hecho toda esa especulación, nos quedamos iguales como estábamos, ¿no? Sí, en este sentido, trabajando como, por ejemplo, ¿no? En una comunidad rural de Anguillózar, nos sirvió también para trabajar en, para huir como de estas como enfoques como más utópicos, distópicos o más cerrados, trabajar con los arquetipos que plantea Adito, que muchas conoceréis, ¿no? Que son como cuatro derivas que pueden tomar los futuros, que son continuidad, transformación, disciplina o colapso, que están formuladas ya dentro de la propia noción de claro-oscuro. Es decir, como que no vamos a, trabajando desde ahí y tratando de especular como desde esos arquetipos, vamos a tratar de generar visualizaciones que no son ni tan positivas ni tan negativas, ¿no? Sino que nos hacen como especular desde la, desde la complejidad, desde esa escala de gris o desde esos claroscuros para generar escenarios como más ricos y más complejos, ¿no? Siempre atendiendo un poco a esto. Lo que estamos viendo es una de las imágenes que generamos en Anguillózar, uno de esos cuatro, cuatro escenarios de futuro en el que podemos ver que conviven como un montón de elementos que pueden resultar contradictorios entre sí y que atienden precisamente a esto que comentábamos, ¿no? De nada tan bueno, nada tan malo. Ah, bueno, y también, claro, en este proceso de especular también dentro de este marco, también solemos utilizar, bueno, es que así como en nuestra intimidad llevamos las cartas putada, que son como elementos que, imprevistos, ¿no? Sucesos, acontecimientos imprevistos que suceden y que introducimos en el momento en el que se está especulando en torno a un futuro concreto. Para de alguna manera romper como con la linealidad de esos futuros que se están creando y también atender y generar como nuevas capas de complejidad y contradicción en lo que se está especulando. La tercera pauta sería el que el futuro no es universal. Como decía, en las primeras pruebas fallidas dábamos por hecho que todo el mundo tenía como la capacidad de poder especular, que como muchos nos íbamos a encontrar gente que tenía una actitud más, pues eso, como optimista o más pesimista respecto del futuro, pero que tampoco iba a ser algo como tan importante. Nos hemos dado cuenta a lo largo de todas las pruebas que hemos hecho que eso no es así, que hay una diversidad enorme y hay distintas posiciones, la relación que cada una de nosotras tenemos con el futuro es diferente, la concepción que tenemos del futuro puede ser incluso diferente. Según tu cultura, que puedes entender que es mucho más lineal o que puede ser como cíclica o que el futuro puede ser como puede haber futuros paralelos. Por lo tanto también, como cuando trabajas con participación ciudadana, trabajas con diversidad, trabajas con personas muy diferentes, tienes que tener en cuenta eso, que ya sea por razones culturales o por razones cognitivas, por ejemplo, de edad, los niños tienen una capacidad de especular un poco extraña, porque como han vivido poco, nos pasaba que igual estábamos haciendo ejercicios de futuros con niños y niñas en uno de los procesos que estábamos haciendo en Arrasate y no eran capaces de pensar como en más de... o sea, no sabían lo que era 30 años, porque es que no se lo podían imaginar. Claro, porque su noticia de tiempo también es diferente, es como que tienen menos línea, o sea, que menos pasado también por detrás, como que se calcula. Sí, y luego también trabajando con gente muy mayor, también encontramos, por ejemplo, mucha gente relacia a querer pensar en el futuro, porque su tiempo se estaba acabando, sabían que se iban a morir dentro de poco, por lo tanto tampoco tenían una actitud como muy abierta, ¿no? Pero también la posición social que tienes y todos los privilegios que puedas tener también te hacen poder especular de una manera más imaginativa o menos, porque si estás intentando sobrevivir en tu día a día, no te estás ni siquiera permitiendo el lujo de poder imaginar otros posibles, ¿no? Entonces, creo que esto es algo súper importante, que en los procesos colectivos tiene que aflorar, hay que visibilizarlo, o sea, la diversidad, lo que cada una siente, cómo lo vive cada una, hay distintas maneras de poder hacer todo eso, y como mediadoras tenemos que atender a esta realidad y usarla como un arma, porque en realidad no se trata de que haya una posición, una relación, o una concepción del futuro que sea mejor que otra, sino que son diferentes y el hecho de que sean diferentes es positivo porque nos va a llevar a especular de una manera muchísimo más diversa, ¿no? Sí, en este sentido también, o sea, la imagen que estamos viendo ahora es un ejercicio que planteamos con el grupo de especulación, que es el grupo con el que hemos estado trabajando este año en Topiak, que era un grupo de alumnas de máster, doctorandas y también profesoras de la Facultad de Bellas Artes, ¿no? Y en este caso, este grupo, por la condición que tenían como de estar dentro de las prácticas artísticas o pertenecer como al mundo también de la producción cultural, eran personas como con una facilidad también para imaginar y para especular y para irse como súper lejos, ir a lugares también como súper extraños, y esto que puede ser algo como súper positivo también nos traía, también generaba como ciertas problemáticas a la hora de especular en torno a un futuro, ¿no? Por ejemplo, estábamos visualizando, estábamos situándonos en construir un escenario en 2045, ¿no? Y hablábamos de avances en la reproducción asistida, por ejemplo, que ellas estaban imaginando, que estábamos imaginando en el grupo que había, pero no estábamos contrastando la realidad ya que ya existían como ese tipo de avances que se estaban planteando en el grupo. Con lo cual, lo que planteamos aquí, también para aterrizar un poco y generar como más riqueza en ese escenario que se iba a generar, fue traer un montón de data, un montón de tendencias, señales débiles, también memes, un montón de lenguajes diferentes que nos hablaban un poco de la hora, ¿no? Generamos un ejercicio que le llamamos en su momento el mapa de la hora o el where are we now, ¿no? Que era como, vamos a ver dónde estamos ahora, atendiendo como un montón de cuestiones y de datos distintos para aterrizar un poco más esto y para ver que había cosas que estábamos ya proyectando muchísimo y ya estaban sucediendo ahora, ¿no? Y con esta intención era como la de aterrizar en este caso y hacer eso, la especulación algo más rico. La cuarta sería pensar en la vida cotidiana de los futuros, pensar en futuros, en un futuro cotidiano. Está mal escrito, creo, eso. No podemos imaginar otros posibles, muchas veces, de cosas que no controlamos, las que no somos expertas. O podemos hacerlo, pero hay que decir, como con una serie de limitaciones, pero lo que sí que somos, todas somos expertas en nuestra vida cotidiana y esto es un mantra que nosotros nos repetimos en todos los procesos que hacemos, ya sea relacionado con servicios públicos o con urbanismo o con cualquier otra cosa con la que solemos trabajar. Como todas somos expertas en vida cotidiana y estamos trabajando con futuros de manera participativa, creemos que esto implica que hay que trabajar desde lo mundano y pensar un poco en esas claves de cómo viven las personas en ese futuro, cómo visten, qué comen, empezar desde ahí, para luego poder hablar de cosas más sistémicas o a través de esa mundanidad abordar problemáticas y debates más sistémicos y más macro. Aparte de que todas podemos manejarnos en ese lenguaje de lo cotidiano y eso es algo positivo porque al final atienda esa diversidad y ayuda a que todo el mundo se sienta incluido, lo mundano también es un campo idóneo para generar ese world building. Es lo que decía, que igual puedes estar hablando del desayuno, pero al final acabas hablando del sistema económico y que también puedes encontrar contradicciones que pueda haber en ese escenario o algunos agujeros que todavía tienes sin explorar a través de pensar en cómo es una casa y cómo son los materiales y empezar a hablar de esa vivienda y acabar pensando en la energía, cómo en ese posible escenario de futuro se relacionan las personas con la naturaleza o un montón de cosas. Sí, este año también hemos trabajado, bueno, otra vez en este sentido, como tratando de hacer como desde lo cotidiano y haciendo como ese zoom in en cuestiones como más del día a día. Hemos trabajado también en tratar de generar como esos relatos, esas narrativas a partir de hacer un ejercicio de trabajar con lo cotidiano. En este caso estamos viendo una imagen de lo que planteamos un muro de YouTube en el que teníamos que plantear cómo se reaccionaba a un vídeo de una blogger que hablaba de que en el mundo somos demasiadas personas en este 2045. Un 2045 en el que encima las blogueras y los bloggers tienen muchísimo poder político también. Entonces, tratábamos de buscar como diferentes respuestas a ese vídeo, a ese vídeo ficticio y aquí fue súper interesante porque empezaban a aparecer muchísimas cuestiones relacionadas con la polarización, también con la posverdad y nos ayudaba como mucho a extraer como nuevos temas sobre los que seguir profundizando a la hora de especular. Como también, como comentaban ahora, a la hora de escribir un desayuno, que hacer como ese zoom in y pararte como mucho, casi microscópicamente, a pensar en cómo has desayunado, qué has desayunado, como desde ese ejercicio de reparar mucho en lo mínimo, nos llevaba después a eso, a cuestionar o a poner en el centro de la mesa también cuestiones macro, pero eso, siempre a partir de desde abajo hacia arriba. Y la última sería los futuros incómodos o trabajar desde lo incómodo. Para explorar, nos tenemos que alejar de casa y esto implica siempre algo de incomodidad, de incertidumbre, de inseguridad, de cosas nuevas, de no, que solemos estar cuando vamos a explorar o vamos con la mochila, echamos a andar por el monte o nos vamos de viaje a sitios que desconocemos, siempre hay como un punto de estar fuera de la zona de confort, y con esto tiene que ser lo mismo. Esto es algo que hay que manejar con cuidado, porque tampoco se trata de poner a la gente en situaciones incómodas, pero sí que hay que reconocer cuáles son las anclas de las personas con las que trabajamos en esos procesos participativos y manejar ese tensado, de decir, vale, estas son las anclas, entonces voy a tensar hacia aquí, ¿y cómo se hace ese tensado? Para que podamos explorar en mayor medida y nos pongamos en una situación un pelín incómoda que nos lleve a pensar en otros posibles, pues a través de otros lenguajes. Cuando hablamos de otros lenguajes nos referimos a las prácticas artísticas, por ejemplo, ¿no? Nosotras introducimos cosas como lo más performativo, o el de trabajar con objetos, o construir lugares con las personas en esos procesos, incluso habitar esos lugares, y de ahí generar un debate, ¿no? O hacer como sesiones de conspiración a través de, por ejemplo, reproduciendo una hoguera con fuego en la mitad o unas velas, y hablar de ese futuro a través de habitar ese lugar, porque creemos que así podemos como, pues eso, como alejarnos un poco más de nuestra manera de pensar y meternos muchísimo más en esas otras posibilidades y sacar un mayor fruto de esa exploración, ¿no? Eso es. Sí, en esta imagen que vemos, este es un fragmento del campamento panfronterizo que hemos construido este año con el grupo Especulación, y bueno, en este sentido ha sido un espacio que hemos construido con, bueno, después de este proceso, ¿no? Con diferentes artistas también, a partir de las prácticas artísticas, y que ha sido como muy interesante, porque como formato ha funcionado súper bien, por el hecho de que ha sido un espacio habitable, ha sido un espacio que ha puesto cuerpo de alguna manera a un fragmento de ese escenario que habíamos construido entre todas, y el hecho de poder habitar ese lugar ha sido como muy enriquecedor y ha validado, ha hecho posible, perdón, muchísimo que las personas de la Facultad de Bellas Artes, que estaba ahí instalado, que lo visitaron, participasen de una asamblea en la que poníamos en el centro como las diferentes maneras en las que nos interpelaba este lugar, ¿no? De esta manera también poníamos en el centro como las diferentes problemáticas o debates que nos hacía que nos afloraba como este espacio, ¿no? Desde otros lugares, no tanto desde una lectura o desde un texto que recibes, sino más desde un espacio que habitas, que vivencias, y que ha sido como bastante potente, ¿no? Que toca mucho, como ha sido como muy touchy y como que atravesaba como muchas de las personas que pasábamos por ahí y ha sido como muy enriquecedor en este sentido. Vale, pues estas son nuestras cinco pautas del Pautólogo de Topiak. Como decía, esto es como una investigación que estamos haciendo y que está viva y que vamos a ir como alimentando, cambiando, es una prueba y un error. Y bueno, ahora estamos un poco en la reflexión de, vale, más allá de haber extraído estas cinco ideas que las hemos probado, nos funcionan y creemos que son como muy necesarias a la hora de trabajar con futuros de manera participativa como en procesos colectivos. Las preguntas que nos rondan la cabeza últimamente son más otras, ¿no? Que es, ahora que está todo el mundo hablando de procesos participativos y futuros, futuros participativos, o vemos que cada vez hay más gente que está hablando de todo esto, también nosotras queremos poner en cuestión un poco también o queremos esclarecer un poco cuándo hay que, o sea, cuándo merece, cuándo cabe, cuándo es necesario, cuándo es necesario, cuándo merece, cuándo realmente nos va a aportar trabajar en clave especulativa dentro de los procesos participativos. Porque consideramos que no todos los procesos participativos tienen que ser en clave especulativa, creemos que cuando se trabaja con personas y en procesos como de negociación hay que tener una serie de éticas, si haces volar a la gente luego tienes que ser capaz de también aterrizarla en algún momento, si hay que tomar una decisión, por ejemplo, de cómo va a ser esa plaza del pueblo o cómo va a ser el servicio público, por lo tanto también hay que medir un poco todo eso y estamos viendo en qué clase de procesos o en procesos de qué tipo, con qué objetivos, esto es algo que realmente es enriquecedor, aporta y nos vale y en cuáles hay que medir un poco también si se utiliza o no. Vale, para finalizar, queríamos poner un vídeo que resume un poco la experiencia de Topía de este año, donde hemos estado trabajando, como ya hemos comentado así de manera un poco transversal, en la Facultad de Bellas Artes de la UPV, de la Universidad Pública del País Vasco, donde hemos creado un grupo de especulación y hemos estado imaginando otros posibles futuros que al final han derivado en un campamento panfronterizo en el año 2045, este campamento panfronterizo está habitado por, son personas nómadas que se dedican al tratado de la basura, van moviéndose por el mundo y hacen tratamiento de distinta tipología de basura y de residuos y bueno, tienen una relación bastante peculiar, por ejemplo, con el almacenamiento de cosas y la memoria, ellos proclaman que no quieren tener memoria y que no quieren tener archivo, porque todo eso ya es algo malo que puede dañar el medio y es gente como que vive sin pertenencia, sin memoria y tal. Entonces vamos a poner el vídeo. Anne, recuerda lo de compartir el audio. Sí, está optimizar y compartir. Y a ver... Uy. No, lo de compartir. No, lo de compartir. No. No. Gracias. Gracias. Escape, escape de la pantalla completa. ¡Se ha vuelto loco! Son las cosas del directo, no te preocupes. Lo siento. Es el futuro imperfecto. Sí, eso es, el futuro está roto, está muy roto. Exacto. A ver, un segundito, lo siento, ahora sí que parece que está cargando. Entonces. Es como de la barra que vamos a matar si para adelante. Ya, la barra está aquí. Vamos ahí. Vamos a ver. 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 un margen para preguntas más tarde y yo le doy el paso a Jocelyn pero primero tengo una pregunta que quiero saber ¿qué significa topiar? pues no significa para nosotras es como que buscamos lo que tenían común, distopía y topía que no era ni distopía ni topía y pusimos una K porque pensamos con el tema de los futuros y en plural, entonces era como una manera de jugar con esa idea de generar esos lugares que son como nuevos y plurales vale bueno pues a ver, ¿puedo compartir la pantalla ya o no? entonces Ana te tiene que dar el permiso porque ella es la... practicamos esto como tres veces, no lo puedo creer es lo único que teníamos que aprender hoy ok pues entonces ok, voy a compartir mi pantalla rápido ok, ¿la pueden ver? todos y todas sí bueno pues les saludo desde desde Escandinavia donde está basada la agencia y lo que estaba pensando ahorita mientras platicábamos es que en el proceso especulativo siempre existe esa partecilla al principio donde hablamos de cómo alcanzar el futuro cómo empezar ese viaje y me he dado cuenta que esa es la partecilla que nosotros venimos a solucionar usualmente que nos encargamos de como que hacer el mindset para que las personas empiecen o puedan alcanzar el futuro primero y luego ya empiezan a desarrollar muchas cosas y en fin creo que llegamos ahí estoy haciendo la reflexión y les estoy contando cómo va pero es que creo que llegamos ahí porque el estudio lo formalizamos como tres meses antes de que empezara la pandemia y entonces todo el trabajo que teníamos antes era en físico pero yo vengo a trabajar en tecnología y entonces cuando el mundo se empezó a cerrar y perdimos todo el trabajo la pregunta fue de que y si si hagamos diseño especulativo en línea nada más ¿qué pasaría? y así es como nació esta práctica y como en vez de enfocarnos en las construcciones del final del proceso nos enfocamos mucho en lo primero lo que tiene que pasar para que empecemos a jugar ya sea yo conmigo o yo con otras personas y en fin pues tenemos un estudio que se llama The Time Travel Agency y hay veces que digo más bien que es más bien una agencia de viajes en el tiempo que tiene como un cover que es un estudio de diseño para que la gente no se asuste pero es que en realidad somos una ficción y no existimos y en fin cuando Anne me preguntó o me pidió que si pudiera venir y contar un poquillo sobre cómo llegamos a esos espacios se me ocurrió que tres cosas que siempre hacemos y que forman los espacios en los que trabajamos tienen que ver con que siempre hacemos espacios que son inmersivos o interactivos o interactivos y donde empezamos a dejar lo que era gamification para enfocarnos en experiencias que se llaman gameplay que tienen que ver con jugar entonces esa inmersión es el primer paso bueno el primer paso una de las primeras ¿qué será? como piernas es como si tuviéramos tres piernas en fin bueno pues esta es una y entonces por eso digo que que trabajamos desde esta desde esta agencia de viajes en el tiempo y cuando cuando conozco personas y me preguntan qué hacen siempre digo que pues tengo una agencia de viajes en el tiempo y así es como que empezamos a invitar a las personas a esta idea de inmersión la segunda parte es que utilizamos la realidad física para pensar y para prototipar porque todavía tenemos cuerpos y porque cuando estamos inventando cosas nuestra mente está haciendo el trabajo obviamente pero pero todavía tenemos cuerpo y entonces a veces se nos ha olvidado eso tal vez en procesos creativos y nosotros nos enfocamos mucho en trabajar con lo que está alrededor de cada quien y con objetos y la tercera cosa es que utilizamos lo aleatorio la aventura y el sentir para llegar a este punto de conexión ya sea con nosotros mismos o con otras personas y hay un concepto que encontremos a encontrarse poquillo que se llama Deep Games y es básicamente esas experiencias de juego que tienen un significado moral o social o de introspección con las con personas ya sea de nuevo yo conmigo o con otras personas entonces al final nos convertimos en este estudio o en esta agencia donde diseñamos métodos que retan a la imaginación para especular futuros y luego poder ver presentes alternativos y entonces básicamente como funciona es que invento una ficción y luego nos vamos de viaje a esa ficción y luego creamos objetos dentro de esa ficción y luego nos preguntamos esto de en qué tipo de mundo existe esto qué me quiere decir y qué me quiere decir de mí y de mi grupo y bla 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 y entonces viajamos en todo tipo de direcciones no importan porque el método está súper abierto a que la computadora es que tenemos una computadora y a esa computadora le gusta ser hackeada y entonces le gusta que le digan no y así entonces empieza a imaginar cosillas nuevas y en fin para lo que nos buscan usualmente es para diseñar artefactos para alcanzar futuros o experiencias de aventura de cosas random y de conexión o entornos para que las personas prototipen y esto puede ser en innovación o en tecnología o en qué sé yo conferencias en workshops etcétera y en fin bueno esa es como la parte random supongo y luego llegamos a este punto donde las personas me preguntan todo el tiempo de qué se trata pero qué es y qué va a pasar y qué vamos a hacer y por qué y qué va a hacer cada persona y para todas esas preguntas mi respuesta es no sé y no te voy a decir y no te puedo decir entonces lo que sí me gusta contestar es cómo se puede sentir y entonces tengo aquí como unas imagensillas que igual pueden ver no sé si se ven muy minis pero igual en lo que estamos platicando las puedo mover pero es que tengo una historia que contar y es lo más importante yo creo ok yo creo que la experiencia se puede resumir de la siguiente forma imagínate que te despiertas un día y luego pues haces cosas y este no sé tal vez tomas unas fotos o no sé y luego sales a a la calle y vas por un camino y estás divagando y estás tocando cosas y escuchando cosas y viendo cosillas y de repente te das cuenta que tienes como hambre pero es que tienes como ganas de aventura tienes ganas de irte de aventuras y de no saber qué vas a hacer y entonces en lo que estás reflexionando esto te encuentras tal vez un letrero o un vínculo o una persona que te está diciendo cosas que como que tienen algo y entonces sigues a esa persona o ese vínculo o esa foto ese póster no sé y luego resulta que empiezas a interactuar con una computadora y esta computadora que se llama The Optimistic Computer es una computadora en una isla en algún archipiélago y te empieza a dar actividades y te empieza a dar actividades para que estés jugando con cosas físicas y cosas mentales y como que empiezas como a imaginar en tu día a día y empiezas como a ver el mundo como que con los ojos del mundo normal o del mundo usual y estos ojos de esta computadora que te está diciendo que observes cosas y hagas cosas y comas cosas y así entonces una de esas actividades la computadora te dice ve aquí y llegas y terminas con un grupo de personas que nunca habías visto y no sabes quiénes son y todo el mundo está ahí y todo el mundo está ahí porque tenías ganas de aventuras y tal vez tienen algo en común pero no saben qué pero pues en fin todo el mundo está ahí no importa quién quién es esta persona y entonces llegan unos agentes de viajes en el tiempo y que vamos a ser tus guías y vamos a alguna destinación y bla bla y las preguntas las personas preguntan a dónde y los agentes dicen pues no sé vamos a diseñar entonces a dónde vamos y empezamos todos a diseñar o empiezas a diseñar este destino y luego pues haces ciertos procesos y llegas ahí y luego los agentes empiezan de ah pero no es perfecto y hay problemas y bla bla y entonces alguien dice pues aquí tenemos objetos y qué tal si solucionamos esto y en fin empiezas a solucionar cosas y los agentes en el tiempo de repente cortan tu viaje y te dicen bueno ok pues ya así como está y dónde llegamos y lo que hiciste y lo que pasó todo eso está bien y ya y entonces las personas terminan ese viaje y y se dan cuenta que tienen bastante energía y al mismo tiempo no tienen nada de energía y que han conectado con estas personas que no conocían antes y que han conectado con sus niñas interiores y que han estado jugando y no saben ni a dónde fueron y la computadora que a esa computadora le gusta ver le gusta estar viendo cositas la computadora está bien contenta porque está viendo estas personas que que no se conocían y que un día de la nada se atrevieron a inventar algo y a platicar sus motivaciones y sus sueños y sus ideas y crearon objetos y crearon otras realidades y están súper orgullosas de haber podido inventar como adultos y de haber jugado como niñas y y las personas se dan cuenta también de esto y se sorprenden de haber podido llegar a una creación con personas extrañas tal vez en línea de haber estado jugando o haberse permitido jugar cuatro o cinco días y de sentirse como estos seres que flotan y estos seres que inventan y estos seres que imaginan y eso es lo que pasa y así se siente y entonces cosillas que que viajeros y viajeras y viajantes han creado pues por ejemplo han creado algoritmos y laboratorios físicos donde donamos sueños y donamos así como donamos sangre donamos sueños y esos sueños se convierten en las historias de otras sociedades también en futuros donde el caring economy incluye la naturaleza y entonces ahora cuidamos a las piedras en un escenario que se llama petroterapia también han inventado pueblos ecofeministas donde creamos cosas en el pueblo basadas en obras de arte ecofeministas desde los 60 también también han creado ciudades con museos museos de arte improvisado donde nos juntamos de repente y alguien decide ir a la ciudad y nos inventamos obras de arte con lo que tengamos alrededor y esos museos están ahí para cualquier persona y también se han inventado escuelas donde donde los estudiantes van y justo cuando se van a graduar tienen que hacer una última materia que es hacer una materia para 40 años después y entonces la forma de graduarse es crear un espacio nuevo en esa escuela para para 10 generaciones después de estas personas y es el viaje más grande que hemos hecho que han sido 73 personas al mismo tiempo y de wow 73 estudiantes además y en fin creo que ahora mi red es la que está de futuros imperfectos es que el internet en mi en mi futuro tampoco es tan wow en fin y luego también estos viajeros y estas viajeras han hecho artefactos que usan para ver la realidad de manera diferente cuando tienen ganas y entonces hay como patinetas para encontrar la ciudad hay como cocoons donde meter a los gatos porque son aliens y van estos cocoons y luego regresan y nos cuentan que vieron y hay estas almohadas que de hecho la inventó Clara que está aquí Clara nuestra primer agente de viaje en el tiempo extra y Clara se inventó esta almohada que sirve para que en la noche después de haber trabajado mucho nuestro cerebro no sabe qué información guardar para el día siguiente y entonces enchufas esta esta almohada y la almohada en la noche te baja los pensamientos más importantes y en la mañana ya los tienes guardados en tu computadora y en fin no están no están funcionando los GIFs pero pues es que así es la vida y entonces eso es lo que hacemos y wow que había estado esperando dos años para para tener una oportunidad para conectar con con toda esta área de otros Speculative Chapters y estoy súper contenta que este es el área que nos da bastante bastante esperanza de que lo que hacemos es útil y igual estoy súper contenta de estar aquí gracias y ya chan chan gracias a ti ya lo tengo que hacer donde estás acá me hijos le pasamos otra vez la varita a Anne no a yo no a Anne tú no ahora te la vendí a ti ah vale pues sí porque ahora nos vas a proponer algo no Anne pero igual alguien tenía preguntas o vale hacemos las preguntas ahora genial si no hay ninguna en el chat he estado revisando en realidad la de qué significatopía que ya lo hemos contestado igual yo tengo preguntas vale pero a ver quién tiene alguien se atreve alguien tiene preguntas o si queréis escribirlas también se me hace que te tienes que atrever tú primero para como abrir yo que tengo muchas estoy mirando la hoja a ver cuál selección yo también tengo preguntas pero no tiene nada que ver con la plática entonces igual y esas después esas después esas para cerrar a ver no sé si es pregunta o reflexión me interesa mucho cuando habláis de diversidad que hay que tener en cuenta la diversidad cuando se piensa en futuro y hablamos siempre de diversidad pero luego a la hora de la verdad no sabemos cómo se trabaja con diversidad yo no he trabajado con personas muy mayores en futuros pero sí he trabajado con niños y están como esos estereotipos los niños tienen muchísima creatividad seguro que van a imaginar futuros super tal y al final te dicen coches voladores como lo que ven en las películas entonces también esa parte de prejuicios asociados a la diversidad pero cómo hacéis o cómo en vuestra experiencia habéis hecho con estas personas más mayores porque me ha parecido como súper profundo eso de si no les queda mucho futuro para qué van a pensar en el futuro esa parte egoísta que tenemos del ser humano de eso habría que trabajar y ya me estoy contestando yo como lo que he reflexionado pero ahora os quiero escuchar habría que trabajar previamente esa empatización con generaciones futuras yo creo que no tengo como la respuesta super clara pero cuando trabajamos con personas mayores fue cuando hicimos aquellas pruebas fallidas y nos explotó bastante en la cara en ese grupo había imagínate 40 y sí que había sobre todo hombres mayores que era como de yo voy a estar muerto yo para qué voy a hacer y totalmente bloqueo o como también igual eran unos escenarios de partida y planteaban una serie de primeras nociones sobre las que no iban a especular y decían eso es comunismo eso ya lo he vivido yo en Rusia y eso es una mierda es como también como una perspectiva un poco negativa respecto del pasado por toda la experiencia acumulada entonces yo creo que eso hay que buscar la manera de canalizarlo y que aflore al principio para que luego tú sepas con el grupo de personas con las que estás trabajando dónde se están moviendo cuáles son sus posiciones y también plantees metodológicamente anclas que tensan más o tensan menos es normal que esas personas se sientan así pero hay que buscar espacios al principio para ponerlo en común por ejemplo en Anguioser en la comunidad rural lo que hicimos fue hacer una línea del tiempo colectiva y la iniciamos en el año que quisiesen empezó en el año 1968 había mucha gente mayor en ese grupo y era como repasar qué había ocurrido hasta que habíamos llegado a ese punto y después tiramos las cartas del tarot y ahí salió quiénes eran súper creyentes en que podía haber un cambio quiénes no quiénes no tenían esperanza quiénes no o sea como que también hay que hablarlo y todas las personas que estamos en el grupo tenemos que reconocernos es como facilitar esos espacios hacer posible que eso suceda a través de por ejemplo la línea del tiempo y luego el tarot para que esas conversaciones se den y salgan para conocernos mejor en el grupo y saber un poco también cuál es la diversidad del grupo las identidades que hay los posicionamientos también sí porque el tema de la empatía también cuando decía lo de los hombres también o sea no quiero hacer como categorizaciones pero sí que ocurría que en cambio las mujeres mayores no nos estaba costando tanto especular y estaban siendo como súper utópicas estaban pensando en que era sobre como el futuro de Donosti en relación con la vivienda ¿no? y se imaginaban a ellas les había tocado a ese grupo en concreto un escenario de partida donde había habido como ya las consecuencias del campo climático eran enormes si había subido al nivel del mar en Donosti bueno ellas imaginaban que había co-living separados por la ciudad que eran intergeneracionales ¿sabes? como estaban a tope con el cambio y ellos eran como bueno o sea al comunismo entonces bueno que no pasa nada porque también utilizábamos esa dinámica para que aflorasen debates porque esto estaba dentro de un proceso de diseño de servicios que lo que hacía era un poco servirlos a vosotras como herramienta para detectar deseos miedos ¿no? como igual que necesidades podían tener o que como si vamos a poner en marcha un servicio pues ¿a qué tiene que atender? un poco ¿cuáles son los bloqueos que puede tener la gente? ¿no? ¿qué cosas podrían funcionar mejor? ¿cuáles podrían funcionar peor? entonces en ese sentido era como una manera de extraer información muchísimas gracias ¿quién más tiene preguntas? porque si no sigo yo yo tengo una pregunta rápida o sea no quiero que me desveléis vuestros trucos de magas pero ¿cómo usáis el tarot? o sea porque tiene que ser las caras de la gente cuando lanzéis las cartas del tarot hay que ser un momento ahí de a ver las locas estas que me van a contar sí pues utilizamos las cartas de tarot de superflux porque están muy bien a nosotros nos valen mogollón normalmente son las que hemos usado no hemos usado los arcanos clásicos y no hemos usado las de superflux porque plantean como arquetipos actualizados y también complejos están muy guay y curiosamente funciona súper bien sinceramente en la comunidad rural esta utilizábamos las cartas y estábamos yo estaba como me acuerdo estábamos y yo salimos un rato fuera antes de charlas y dije igual tenemos que cambiar de plan porque esto yo no lo veo o sea no va a funcionar es que no va a funcionar y mejor cambiar y fue como venga vamos a hacerlo bueno pues funcionó un mogollón ahí ajustamos el briefing del proyecto porque de ahí salió que la sensación generalizada de ese grupo era que vivían en el día de la marmota y que todas las alternativas que llevaban planteando durante años como comunidad rural para poder pues tener como más vitalidad que el barrio no se muriese que no cerrasen las tiendas todas las alternativas se habían dado de hostias contra un muro y la administración pública pues no les estaba permitiendo ¿no? al final de todo ese proceso al principio lo que se planteaba era nos contrataron para ayudarles a pensar un espacio cultural multifuncional que iba a haber ahí en el barrio que tenían la esperanza de que sirviese como reactivador del barrio al final del proceso la conclusión fue que se van a constituir como municipio quieren dejar de ser barrio y se quieren independizar y todo eso empezó con el tarot Puedo complementar la pregunta de Celia porque igual mucha gente aquí no sabe cómo son las cartas del tarot de Superflux entonces están pensando en las cartas del tarot tradicional ¿para qué lo usáis? ¿de repente surge un problema y las echáis para ver por dónde tenéis que seguir? En este caso las hemos usado de maneras muy diversas lo que sobre todo nos vale es para que afloren cosas que en una conversación normal no aflorarían porque a través de esos arquetipos la gente habla de sus propios miedos ¿no? si tú de repente sacas yo que sé la carta del hacker ¿no? y detrás te viene como pues experta transformadora inteligencia unida a la voluntad es un ser astuto y esto está en relación con una pregunta relacionada con tu proceso o con tu proyecto pues ahí empieza la gente a echar ideas y sale de todo entonces vale mogollón para poner en común eso pues el punto de partida por ejemplo antes de empezar a especular o incluso sí antes de imaginar escenario es como ese como starting point que nos vale como para decir vale ¿cuáles son las preguntas? o las dudas que tenemos ¿cuáles son las preguntas? y abrir el foco en torno a las preguntas también ¿no? porque en la tirada se saca una carpa de pasado otra de presente y otra de futuro sí es una de las tiradas hay tirada de una tirada de tres o tirada de siete la de siete ya tiene una lectura muy compleja que es como el origen como el problema o sea va como tiene y eso igual es más para hacer en grupos pequeños pero la de tres también la hemos utilizado por ejemplo para el departamento de salud del gobierno vasco que tiene un plan para pues hacer frente a la violencia de género ¿no? y que sobre todo viene como unas medidas que recoge unas medidas para las enfermeras y las médicas para poder como detectar y abordar la problemática de la violencia de género desde su práctica y necesitaban como nuevas ideas ¿no? para poder como desarrollar ese plan acciones concretas e hicimos una sesión con un montón de sobre todo de las enfermeras casi como 100 o así y lo primero que hicimos fue echar las cartas del tarot y sirvió mogollón para detectar pues eso cuáles son las limitaciones y las problemáticas a las que tienen que hacer frente y que están como de alguna manera no permitiendo esa innovación sirvió mogollón para eso porque es una manera de hablar sobre vale ¿de dónde viene el problema? ¿dónde estamos ahora? ¿y hacia dónde vamos? ¿no? entonces es como que haces una especie de repaso con la gente y hablan desde las tripas o sea ¿lo que sale en las cartas le sirve de disparador para hablar a ellas? eso es y esa es la respuesta buena como la más concisa ¿no? perfecto sirve de disparador sí, total es muy guay a nosotros hacerlo a nosotros también nos gusta como mogollón participar en esas tiradas es muy guay yo tengo una pregunta como ¿cuánto de abierto es o gobiernos o instituciones públicas para implementar o cuando les planteéis vosotros estas metodologías o sea ¿cuánto de abierto están a no mucho no mucho o sea en realidad las estamos metiendo un poco de tapadillo o sea es como que dentro de nuestros procesos de diseño participativo introducimos poco a poco como cosas que tienen que ver con esto para que vean que funcionan y que tienen un resultado porque el proyecto de Anguiosar que fue como con una comunidad rural eso es una excepción o sea normalmente no suele funcionar así luego las cosas que hacemos con Topiat no todas tienen cliente conseguimos financiación para poder hacer esas investigaciones las que la que hemos hecho como endonóstico con las personas mayores o con los niños son dentro de procesos donde vamos introduciéndolo pero yo creo que todavía tienen una manera de entender como todo lo que tiene que ver con lo especulativo que va muy relacionado con la perspectiva clásica entonces como que plantearles esta otra manera de hacer que pone como otra serie de cosas primero no sé pues no están todavía muy abiertos es de caballo de Troya muy bien sí yo tenía una pregunta para para Jocelyn no sé si me he quedado bien con el nombre cuando empezasteis esta agencia de viajes en el tiempo quién era vuestro cliente o vuestros clientes ideales y quiénes son de hecho los clientes que tenéis yo creo que la estrategia que nos ha ayudado a sobrevivir es quién tiene curiosidad de lo que hacemos y luego eso es como es algo difícil que que he tenido bueno que aprendí durante muchos años de de hacer hustling yo creo que tiene que ver conseguir el seguir el sí es para mí es como la forma de de poder seguir haciendo lo que me gusta entonces al principio o no es que ni siquiera es al principio yo creo que llevo años de de inventando cosas y luego que alguien me pregunta de que o sea es como esto y siempre digo sí sí exactamente es como eso y luego y luego empieza o sea que podrías hacer esto y esto y yo sí exactamente eso podríamos hacer es lo que te estás imaginando exactamente y luego regreso al estudio y estoy de a ver tenemos que inventar estos son los parámetros pero eso nos ayuda bastante a que el hijo las personas que con las que trabajamos tienen que ser personas que tienen su habilidad súper flexible y entonces trabajar con equipos multidisciplinarios es para mí lo más importante por eso tengo por ejemplo un investigador de ética que trabaja con no sé con Clara por ejemplo y Clara es tuente de innovación entonces es como de qué quiere hacer cada quien y a partir de ahí sabemos qué proyectos decir sí y no y entonces para tratar de contestar mejor yo creo que todo lo que tenga que ver con cultura y con escuelas universidad es súper buen campo el sector privado depende quien quiera como una estrategia como entrega que es lo que yo no quiero entregar yo siempre quiero entregar una exploración y esta manifestación de creación que tuvieron estas personas y luego trabajo con otros diseñadores donde unimos nuestros nuestros métodos si a ellos les interesa entregar estrategia o consejo o lo que sea o si quieren empezar con Agile ahí es donde termino yo y empiezan ellos y así podemos como que contratarnos y poder decir sí a cualquier cosa que se nos presente yo creo que es la estrategia de sobrevivencia en fin y trabajamos ahorita en fin trabajamos con 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 DAOs en blockchain porque son grupos de personas que prototipan todo el tiempo están prototipando cosas entonces la habilidad es importante todo lo que tenga aquí en Dinamarca hay muchas conferencias bueno también en España en fin conferencias también funcionan súper bien y últimamente estoy trabajando de nuevo con diseñadores de estrategia o consultoras de estrategia que quieren una herramienta específica para hacer que sus clientes imaginen más creen más se sientan menos penosos a la hora de crear con otras personas y en fin trabajar como diseñadora de juegos funciona súper bien me parece gracias de hecho me gusta mucho el término diseñador de juegos que está como sacado del mundo de los videojuegos sí exactamente y luego me gusta como que diseñador de experiencias por eso como que se confunde o está como muy vago y entonces yo creo que juntar juegos funciona muy bien pero si quieres podemos platicar después si te interesa eso siempre estoy buscando gente curiosa que quiera jugar pues me encantaría pero dejamos a que vengan otras preguntas sí sí me buscas ¿alguien tiene otra pregunta? porque si no pasamos yo creo que es hora de jugar ¿no? sí ahora que estás hablando un poco de como como os queríamos proponer ¿no? para ir como cerrando un poco la sesión de hoy que nos queda ya poco ratito un pequeño experimento o ejercicio ¿no? entonces os queremos pedir como a todas las participantes todas las que estamos aquí que busquemos por nuestras casas o bueno donde estemos situadas en este momento un objeto ¿no? entonces vamos a darle un tiempo vamos a darnos un tiempito unos minutitos y vamos a buscar un objeto lo vamos a traer ¿no? y nos vamos a enseñar entonces después ya cuando tengamos el objeto os seguimos contando cosas pero eso es un poco como un tiempo un tiempo de 15 segundos 15 segundos nada o sea ya pues ya está 15 exactamente o sea es básicamente volteate y elige un objeto no importa qué objeto es no importa para qué sirva no importa qué color es no importa nada es un objeto hijo yo voy a agarrar que práctica corta cosas clara clara que dice a ver todo mundo quítese el mute en las sesiones no hay mute nunca me estresó es que estoy en una oficina y tengo mucho el culo ah ya ok sí aquí ni el hipoteca nos quita la sonrillo clara este objeto es súper clara súper claro ok bueno yo tengo este miren este objeto está así y luego estás es como un cine para hormigas vale ok listo ahora tenemos todas uy Sandra Sandra aparece Sandra sale de las cilieblas y no salga con Sandra no es un robot no ahora ahora se te ve Sandra Isa descríbenos descríbenos que tienes que no tiene cámara yo tengo un monedero que es así como de silicona y que es redondo y cuando lo aprietas se abre con una raja que tiene en medio para sacar las monedas perfectamente una raja Ana quítate el mute perdona es que estaba dando estaba haciendo trampa ah vale entonces ahora cinco personas tienen que apagar la cámara las primeras cinco que la apaguen pues yo ya estoy hay alguien que la tiene que entender autorregularos porfa aquí estoy aquí estoy ya estamos no ahora no ya están los cinco cinco personas cinco 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 y cuatro eso cinco personas apagan el sonido yo no tengo que apagar yo digo si no puedes apagarlo justo tú no yo no puedo apagarlo joder pues vale yo el sonido para escuchar ¿no? el sonido el sonido el sonido el micro el sonido para escuchar ah ok yo apago para escuchar eso es pero ya entonces me pierdo la explicación sí es así da igual vale chao hay cuatro personas que tienen que apagar el sonido o sea no pueden como recibir ningún sonido de su ordenador y entonces ahora vamos a pedir un poco que nos expliquéis el objeto que habéis seleccionado como es para qué sirve como lo usáis como lo usáis como sí para qué vale y como lo como se activa pues esto vale para no sé qué y cuando lo haces así se activa y por qué lo habéis elegido ¿vale? entonces como es y para qué vale vamos a empezar por y como estáis sin cámara por José Martínez ¿qué has elegido? nos puedes mostrar tu objeto igual que empieza él le tenéis que poner en el chat ¿no? dice que sí voy a escribirlo ¿José? yo no estoy oyendo nada puedo subir ya el volumen no no vale ¿estás escribiendo tú? pero a ver creo que ha habido un error porque José lo que tenía es que tenía que apagar el micro pero podía escuchar ¿no? o al revés las dos cosas ¿no? puedes tener el micro encendido y el ordenador apagado el sonido del ordenador apagado ¿me pueden escuchar? alguien levante la mano si me escucha a mí no me ves pero pensé que no bueno pues vamos a pasar a sabiendo que alguien me va a escuchar Jordi ¿podrías describirnos tu objeto? sí yo justo al lado del ordenador tenía un jarrón que es un jarrón como de de vidrio que es de Ikea es como de una colección nueva que tiene como un poco forma de caca ya me acabo de dar cuenta lo lo compró mi pareja y no sabemos qué hacer con él porque porque tampoco caben muy bien las flores pero bueno que es muy curioso y es muy divertido y pone I am sorry así que lo tengo aquí al lado del ordenador sin hacer nada ¿por qué lo has elegido? ¿para qué para qué crees que lo podrías usar? ¿por qué lo elegí? porque lo tenía aquí al lado y estaba viendo las cosas que tenía alrededor y esta era claramente la más grande y que más llamaba la atención de todas así que la cogí ¿para qué la puedo usar? pues es muy curioso porque porque ahora se supone que es para poner flores y plantas pero lleva un mes sin nada y sobre todo la leo la leo y pone I'm sorry pone Stefan Marx que es el diseñador Ikea Ikea design and quality of Sweden o sea que es más un libro que un jarrón mi conclusión vale la gente que bueno hemos estado escribiendo un poco en el chat lo que decías intentando hacerlo como entendible para los que no tienen sonido siguiente va a ser siguiente y última va a ser Clara Tengo que explicar con el micro encendido ¿no? vale no voy a ser visual vale vale depende de que hayas elegido tú tú tenías el micro apagado objeto en la pantalla para sentirme tienes el micro apagado ¿verdad? sí pues entonces con el micro apagado pobre si nos enseñas tu objeto por favor eso es y para qué como para porque lo has elegido ¿por qué lo has elegido y como para qué podrías usarlo? en la manga vale gracias bueno pues ahora podemos como encender los micrófonos no estaba haciendo un poema entendemos 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 para dejar pasar a tu corazón vale muchísimas gracias ha sido como esta prueba de lo caótico y lo random un poco de trabajar también de manera participativa queríamos como vivenciar un poco también eso eso de estar incómodas y expresarnos también desde la diversidad queremos que ahora nos enseñéis un poco el objeto vamos a sacar un pantallazo vale y la idea es que como imaginamos que igual muchas de vosotras vais a venir al taller de la semana que viene voy a sacar la foto una dos y tres ya está vale queremos que conservéis ese objeto y lo traigáis vale al taller porque toda la actividad que vamos a hacer la semana que viene va a iniciarse con ese objeto eso va a ser como el detonante de un viajecito que vamos a hacer juntas un poco a través de estas cinco cosas que os hemos estado contando de que el futuro no existe no se puede predecir de que no es universal de que es incómodo de que es diverso lo vamos a ir como transitando entre todas y vamos a estar haciendo ejercicios a lo largo de ese camino con nuestro objeto como punto de partida entonces vale eso que muchísimas gracias y muchas gracias estaremos nosotros llevando el taller y que tenemos un mogollón de ganas vamos ojalá si alguien tiene ganas de platicar entre hoy y la próxima semana a mí me gustaría constantemente platicar con alguien y compartirles mi semana porque voy a estar dando viajes a una playa nueva y a jugar con estas tarjetas que me encontré que no sé qué son y entonces si alguien quiere descubrir entre hoy y la próxima semana nos buscamos en algún chat el formulario de inscripción cuando lo rellenéis para el taller luego os vamos a mandar un mail y si queréis darnos vuestro teléfono podemos crear un grupo por telegram o signal o vale y podemos como mandaros algunas instrucciones previas al taller no van a ser muchas pero para recordaros lo del objeto y que nos mandes una foto y poder hablar para jugar para extender el juego yo tengo ganas de jugar es que yo bueno es que es eso viene de un lugar yo yo también tengo ganas de platicar hagámoslo perdón que no que yo justo os iba a decir que a mí me han puesto justo una prueba médica y escrito para ver si me la pueden cambiar porque es que es justo encima a las 5 o sea que digo vamos más así que bueno si no primero jugar no me la cambian os escribo o algo aunque sea para que lo sepáis vale vale perfecto sí no te preocupes ánimo esa que salga todo bien gracias ya nos vas diciendo bueno yo deciros que ha sido increíble bueno increíble todas las charlas me ha gustado muchísimo ahora que los demás también digan que les ha parecido pero específicamente la creo que lo más potente es quitar el audio en una videollamada sí porque realmente yo no he dejado o sea el que se apaga la cámara sigue viendo y claro y escuchando pero el el empatizar con una persona que no oye y como en el día a día no hacemos nada o casi nada para incluirlas esas personas fuertes así que gracias me ha gustado experimentar la incomodidad me siento mejor cuando estamos bromeando y cuando estamos todos juntos de que aceptando la incomodidad es menos incómodo yo creo pero en fin pues a ser incómodos más tiempo durante la semana y muchísimas gracias a todo el mundo por estar aquí muchas gracias a vosotras muchas gracias gracias es que ricas es que ricas un placer chao gracias salud chao ¡Gracias!